Hola chicos, buenos días. Espero que estén bien, que estén realizando las tareas en casita. El día de hoy vamos a conocer una letra nueva. Esta letra se llama T, T mayúscula y T minúscula, pero igual vamos a conocer su sonido. Vamos a escuchar cómo es el sonido de la letra T. ¿Y suena? ¿Escucharon? Volvemos a repetirlo. ¿Suena? T, T. De esta manera nosotros estamos conociendo el sonido de la letra T. ¿Pueden repetir ustedes cómo suena la letra T? T. Lo vamos a hacer una vez más. Repitan conmigo. T, T. ¿Escuchan? Muy bien. Este es el sonido que hace la letra T cuando se encuentra sola. Ahora, vamos a ver cómo se escriben estas dos letras. La letra T mayúscula nos indica que comienza con una línea hacia arriba, yendo hacia la derecha. Comienza D, y nos indica que igual tenemos que realizar una línea hacia abajo, como esta. Muy bien. Aquí ya realizamos la letra T, como nos indica nuestra flechita. Muy bien. Pero ahora vamos a realizarla en el aire. Nos vamos, pongan su dedo, y realizamos la línea de arriba. Ahora, lo separamos y realizamos una línea hacia abajo. Muy bien. Ahora vamos a ver la T minúscula. Iniciamos con una línea de arriba hacia abajo. Ahora, una línea cruzada en medio de esta misma línea, pero va a ser un poco más pequeña. Y hemos realizado la letra T minúscula. Ahora, la vamos a realizar con nuestro dedito en el aire. Palito. Y cruzamos un palito en medio. Hemos realizado la letra T. Ahora, vamos a ver qué dibujo comienza con T mayúscula. Acuérdense que la T mayúscula se utiliza para los nombres de las personas. Entonces, T de Tomás. Él es Tomás. Y su nombre comienza con T mayúscula. T de Tomás. T de Tomás. Y T de Tomás. T de Tomás. T de Tomás y T de Tomás y T de Tomás. Recordamos nuevamente cuál es el sonido de la T. Lo recordamos y lo hacemos. T, T. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Esto es lo que conocimos. Esta letra fue la que conocimos el día de hoy. Y conocimos que Tomás comienza con T. Y Tomate comienza con T. T mayúscula T Tomás. Y T minúscula T Tomate. Vamos a repasar en casita el sonido. Vamos a repasar igual la forma de la escritura. Y vamos a repasar los dibujos que comienzan con T mayúscula y T minúscula. Les voy a dejar un ejercicio de esto en la libreta. Pero igual vamos a realizar los ejercicios del libro de algunas páginas que les voy a dejar. Nos vemos chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.